Son rebeldes, renegados, HDR equivalente a piratas urbanos Sonidos de sirena, patrullas y ambulancias en calles Niños con Tommy y sus miradas en trance Dime algo Bobby Marley que este mundo está loco Me gusta marihuana, renegade, ojos rojos Víctima de Pandora que me envuelve a su antojo Viviendo sueños y lo que era entre pobres y escombros No me asombro de mi sombra y mi costumbre El gobierno maneja dinero y el pueblo con hambre Es normal que la represión social tenga nombre de justicia Moda y vanidad no me gusta La venta de carne por TV se consume y se adquiere Todo lo que se ve, Foxy Lady, perdón Si te lastimé, el camino del exceso Fuente de placer en este juego verdadero No hay tiempo para luego Come on baby, enciende todo mi fuego Amame dos veces antes de emprender el vuelo Y un poeta renegado de la vida sin consola Salgo a la superficie caminando con sigilo Miradas con odio noto, miradas con frío y me desatiro Si caigo y volví a robar Soy un cobarde hijo de puta que no quiere trabajar Revolución mediante letras para este mi pueblo La conciencia va primero, lo demás al cenicero Yo soy sincero al decirme hipócrita Así de simple mira como explota la palabra explícita Exquisita como mi hambre de rap Que si hace falta por esta música Atracamos al equipo del SWAT Ya no me importa más, pero seré inteligente De cualquier manera buscar el equilibrio en el ambiente Y yo sé que lo lograré sencillamente apartándome No generaste un proceso de evolución En el corsario de experiencias aportaste el mínimo En la trinchera, en la tormenta Renegados resistiendo puta Babilonia De reyes somos soldados guerreros Adicción, misión, realidad sin ficción Seducción, destrucción, explosión, yo flow siento Reacción en cadena mientras cuello se mueva lento Marea alta, vikingos y celtas, el atraco, perfecto Adicción, misión, realidad sin ficción Seducción, destrucción, explosión, yo flow siento Reacción en cadena mientras cuello se mueva lento Marea alta, vikingos y celtas, el atraco es perfecto No importan los medios, siempre justifican fines en la calle La traición, la putiza que te propinen Cuando el autoestime baje, te declina y te lastime Yo el renegado verdugo del ego que te castigue Cazadores y presas, mente sobre materia Cazadores de b-boys y presas del sistema En mi mente marea alta, revoluciones, cambio Primero en sueños, después mi garganta Sangre redacta, lácteos, acta, mi plan es mafia Magia, rabia, rabia, sabía Me sabe tanta ira, lágrimas de puta Y problemas de autoestima Producto del alma, el corazón y sus mentiras Labios, esconde y falta se esconde En homicida Tributo al rap y gloria, euforia en sus parábolas Evoluciones, filosofía es mi punto de vista En las calles, preparado porque las cosas pasan Renegados subterráneos, tenemos ira contra la máquina